Música Sonate pesante, es el arte Chileno corte ya pesante Con el sonido los palantes Desde el fallo y mala tierra del cemento Este es nuestro acento Que es el mal auto, ponemos ya violento Arruta de la calle, ya sonando sin detalle Arruta de la calle, suena fuerte, que no falle Arruta de la calle